Amén, también el Comité Distrital de Jóvenes, en cabeza de nuestro Pastor Andrés Aray Pastores y esposas a cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo Todos los hermanos, amigos, en el nombre de Jesús, los que están en el aposento alto, ¿no? Amén, gloria al nombre del Señor Jesús Y a todos los que están conectados por las redes sociales, ¿amén? Los que están ahí conectados, están a la expectativa de este culto misionero Que ha sido y va a ser de bendición, ¿amén? ¿Cuánto lo creen así? Gloria al nombre del Señor Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús Y así de esta manera, hermanos, sin más preámbulo, vamos a leer la Palabra de Dios Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 ¿Estamos? Amén, gloria al nombre del Señor Jesús Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 Vamos a leerlo a una sola voz Póngase de pie, tenga la amabilidad, vamos a leerlo Vamos a leerlo a una sola voz Y dice la Palabra de Dios Y murió Eliseo Y lo sepultaron Entrado el año Vinieron bandas armadas De De Moabitas a la tierra Y aconteció Que al sepultar Unos a un hombre Súbitamente Vieron una banda armada Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo Y cuando llegó A tocar El muerto Los huesos de Eliseo Revivió Y se levantó sobre sus pies Bendito sea el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios Vamos a orar hermanos Vamos a pedirle a nuestro Dios Que Él sea dirigiendo La mente y el corazón Del predicador Este siervo aquí Y que sea Dios hablando A la necesidad A la vida Y que el Todopoderoso Tome el control Amén Oremos Señor Jesús Dios Todopoderoso Tú eres santo Tú eres grande Tú eres sublime Y por siempre Y para siempre Tú misericordia Delante de tu presencia En esta noche Padre eterno Tú tienes el poder Tú tienes la autoridad Tú tienes el control Y en esta noche Y en esta noche Señor Las almas Se van a arrepentir Va a haber llenura Del Espíritu Santo La satadura La ligadura Y en el nombre de Jesús Hay poder Hay autoridad Y hay libertad Porque el Dios Todopoderoso Va a orar Grandemente Lo declaro En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte Al Dios Todopoderoso Al Dios Todopoderoso Porque el vive Y reina Hoy por siempre Y para siempre A el sea la gloria A el sea la honra Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Dando fuerte alabanza A Dios Tomen asiento Gloria al nombre Del Señor Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Eliseo ya muerto Hasta Hasta en los huesos Había unción Amén Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Tenemos un Dios Poderoso Un Dios grande Omnipotente Omnipotente Que es Todopoderoso No hay otro Poderoso como Él Solamente Se le puede Asignar Ese atributo Omnipotente A nuestro Dios Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Demos alabanza Al Dios Todopoderoso Eliseo Significa Dios En mi salvación Eliseo Es el sucesor De Elías Y considerado Uno de los padres Del Carmelo Amén Pero ya estando Pero ya estando aquí Profecía final Y muerte De Eliseo Hasta muerto Dios lo usó Amén Unción hasta los huesos Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Tenemos alabanza A Dios Elías El que le pasó Digámoslo así De esta manera Porque sabemos Que el poder Es de Dios Que recibió El legado Le dio el legado A Elías Elías En su vida Dios lo respaldó Y hizo siete milagros Registrados En la Biblia Amén Eliseo Separa las aguas Del Jordán Eliseo Sana Las aguas De Jericó Eliseo Da provisión A una viuda Eliseo Anuncia A una mujer Que era estéril Y también Dios Lo usa Para que El hijo De la Tsunamita Sea levantado De los muertos Amén Bendito sea el Perdón Bendito sea el Nombre del Señor Jesús Amén Perdón Eso es lo de Elías Dios lo respaldó Usando siete milagros Primero Lo usó En la sequía Amén Lo usó También En la harina Y el aceite Se multiplicó Y también lo usó Levantando Resucitando A un niño Un niño revive Según Primera de Reyes Capítulo 17 Versículo 22 También fue usado En el holocausto Que fue consumido También los Capitanes Y Son consumidos Por el fuego Cae lluvia Y las aguas De Jordán Se dividen Dios lo usó Haciendo siete milagros Amén Pero cuando Le entregó Ese legado Elías Le entregó Ese legado A Eliseo Eliseo Pide Una doble Porción Amén Una doble Porción O sea que Dios También lo Respalda En vida Haciendo Trece milagros Pero Él había pedido Una doble Porción O sea que La doble Porción Era que Él tenía que hacer El doble Que Elías Y en vida Solamente Se registró Siete milagros Perdón Trece milagros Amén Demos alabanza A Dios Una vez más Gloria Al nombre De Señor Jesús Y en esos siete milagros También Dios Lo usó Para que Se pudiera Para que Resucitara El hijo De la Tsunamita Y el levantado Entre los muertos Y también Dice la palabra De Dios Que el O sea el Catorce El milagro Catorce Ya estando Eliseo muerto Sucede aquí Cuando lo estamos Leyendo Y murió Eliseo Y lo sepultaron Entrado el año Vinieron bandas Armadas De Moabitas A la tierra Y aconteció Que al sepultar Unos A un hombre Súbitamente Vieron una banda Armada Y arrojaron El cadáver En el sepulcro De Eliseo Y cuando llegó A tocar el muerto Los huesos De Eliseo El muerto Tocó los huesos De Eliseo Y cuando tocó Esos huesos Hermanos Ahí había poder Ahí había unción De Dios Había respaldo De Dios Ahí todavía Estaba la gloria De Dios Y cuando ese muerto Fue ahí Cayó Y cuando cayó Y tocó Los huesos El muerto Se levantó El muerto Resucitó Porque la gloria De Dios Todavía estaba Aún cuando Eliseo Estaba muerto Gloria al nombre Del Señor Jesús En esta noche Hermanos De pronto Hay gente Muerta Espiritualmente Hay algunos Muertos En delitos Y pecados Cuántos De nosotros Estamos muertos En delitos Y pecados No teníamos A Cristo En el corazón Estábamos Sin Cristo Estábamos Sin esperanza Andábamos Como zombi De aquí para allá Y de allá Para acá Y estamos Sin nada Pero un día Un día La gloria De Dios El poder De Dios Se atravesó En nuestra vida Y ese Que estaba muerto En delitos Y pecados Oh Ya Ese borracho Ese alcohólico Ese drogadicto Ese vicioso Ese fornicario Ese adúltero Ese que estaba muerto Lo tocó El poder de Dios Y lo levantó De entre los muertos Porque en esta hora En esta noche Dios quiere dar vida Y vida en abundancia Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Gloria a Dios Para los amigos Dios hace un llamado Para poder El baile Y el tiempo De hacer cosas Del mundo Y entonces La gente se prepara Y la gente Está mirando A ver Qué va a hacer Sin importar Lo que está sucediendo La enfermedad La pandemia No, no Les preocupa Porque ellos tienen Esa vida Ese pensamiento Y está en su corazón Pero en esta noche Déjeme decirle Que hay un Dios Poderoso Hay un Dios Grande Que te dice Que te arrepienta Y cambia de mente Y cambia de corazón Denle un aplauso fuerte Al Dios Todopoderoso Gloria al nombre Del Señor Jesús Demos alabanza Al Dios Todopoderoso O sea que Dios Quiere Que el que está Muerto en delitos Y pecados El que está Sin Cristo Hay muchos jóvenes Adolescentes Que se han muerto Sin Cristo Hay algunos Espiritualmente Y otros Murieron físicamente Y aquí estamos Los que tenemos Que estar Pero muchos más Pueden estar Porque Dios Tiene un propósito Grande Dios tiene Un propósito Especial Un propósito Maravilloso Y es que Usted Que está aquí Amigo En esta hora Usted no está Por casualidad Usted no está Porque de pronto Le pareció venir ¿Sabe por qué está aquí? Es porque Dios Lo trajo aquí Porque quería hacer Un milagro Algo grande Algo bonito Algo especial En su vida Dios quiere darte Vida Y vida en abundancia Salvación Y vida eterna Bendito sea El nombre Del Señor Jesús Gloria a Dios Demos alabanza A Dios Gloria al nombre Del Señor Jesús Pero para alcanzar La salvación Hay que oír La palabra De Dios La Biblia dice Que la fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Romanos capítulo 10 versículo 17 Hay que oír Hay que creer Hay que arrepentirse 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 Cambiar de mente Cambiar de corazón Cambiar de vida Cambiar de dirección En la que se transita Hay que convertirse Y hay que hacer Lo que se hizo Hoy Hoy hubo bautismo En el nombre De Jesús Hay que bautizarse En el nombre De Jesús Y cuando hay Bautismo En el nombre De Jesús Para el perdón De los pecados Entonces Ah se abre una puerta Para entrar al reino De los cielos Porque Estaba muerto Pero Dios le dio vida Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Había Había un hombre En la ciudad de Cali Tenía Tenía cáncer Ya estaba muriendo Y estaba En esa condición Desahuciado Los médicos Le dijeron Ya usted No hay nada Que hacer Mejor Vaya Muérase En su casa Y esté Con su familia Para que el día Que se muera Esté con sus seres Esté con ellos Aparte De estar Muerto En delito Y pecado E iba a morir Físicamente Ya no había Nada que hacer Y no me lo contaron Yo estuve ahí Mirándolo ahí La persona De cáncer Hermano La verdad Cuando fuimos allá Estaba totalmente Putrefacto Olía feo Olía horrible Y hasta para Para orar por él Hubo un inconveniente No sé si a alguien Le ha pasado eso Si ha dado cuenta De esa situación Si ha estado frente De una persona Que está De un cáncer Demasiado avanzado Estaba muerto ya Y cuando fuimos A ese lugar Con algunos hermanos Y entonces Ese hombre Que ya Estaba desahuciado Que ya no Había nada Que hacer Vamos a orar En el nombre De Jesús Y vamos a hacerlo Creyendo Que tenemos Un Dios Poderoso Un Dios Grande Un Dios Sublime Que él puede Dar vida Y vida en abundancia Porque el Dios Que tenemos No es cualquier Dios pequeño No es cualquier Diosito No Tenemos un Dios Poderoso Un Dios Grande Un Dios Que levanta A los muertos Gloria a Dios Gloria al nombre De Jesús Entonces Fuimos allá Y estamos ahí Y cuando empezamos Ahí vamos a hacer La oración Y empezamos a orar Y cuando estamos Sonando Entonces La gloria de Dios Se empezó a derramar El poder de Dios Empezó a llenarnos A cada uno de nosotros Y empezamos a sentir Algo especial Algo poderoso Algo grande Cuando él Se puso a llorar Y empezó a sudar Ya después Se levantó De su cama Y cuando ya después Se sintió mejor El hombre Que se estaba muriendo Desahuciado Por los médicos Fue a hacerse Un examen Y sabe que le dijeron No Usted ya no tiene nada Usted no tiene cáncer El cáncer Desapareció La muerte La muerte Se juega de su vida Y sabe por qué La muerte Se juega de su vida Porque había un Dios Poderoso Un Dios grande Un Dios maravilloso Un Dios sublime Que él da vida Y vida en abundancia Al que está muerto En delitos y pecados Le da vida Amén Espiritualmente Nos encontramos así Nuestra vida Nuestra vida era Tomar Fumar Bailar Emborracharnos Pero un Dios poderoso Nos ayudó Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Demos alabanza a Dios Gloria al nombre Del Señor Jesús Hermano Entonces De los siete Milagros Que Dios usó A Elías En uno de esos milagros Hubo Uno que estaba muerto Y resucitó De los catorce Milagros Que Dios usó A Eliseo De esos catorce Milagros Entonces Ya no fue uno Sino que ya fueron dos Los que se levantaron Los muertos Estaban muertos Y Dios lo usó a él Y se levantaron dos Amén Demos alabanza a Dios Una vez más Gloria al nombre Del Señor Jesús Demos alabanza Al Dios Todopoderoso Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Porque tenemos un Dios Tenemos un Dios Poderoso Tenemos un Dios Grande Que a él No le queda Nada difícil O a él Le quedó difícil Cuando tiraron A ese muerto Y esos muertos Ese muerto Cayó en ese hueco Y ahí estaban Los huesos No estaba No estaba el alma Ni el espíritu Del liceo Pero estaba Lo que él Dejó Y lo que Y cuando Es ese muerto Toca Como si Tocara la gloria De Dios Y se levantó Y se levantó Se levantó Bendito sea el nombre De Jesús Pero esto no es De asombrarse Dios Usó A Elías Se levantó Muerto Dios 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 El liceo El liceo Se levantaron Dos muertos Oh Pero es que Mi Dios No Él también dijo Oh Él se manifestó En carne Bendito sea el nombre De Jesús Y de los siete milagros Que Dios Usó Elías Y de los catorce Que hizo El liceo Por manos de Dios Oh Jesucristo El Dios Todopoderoso Los dobló A todos Oh Aleluya Porque la Biblia Registra Treinta y tres Milagros Que hizo el Señor Jesús Y sin contar Los que no Fueron escritos En la Biblia Porque la palabra De Dios Dice Que si se hubiera Registrado Todo lo que Jesús Había hecho Lo que hubiera pasado Es que no cabían Los libros En este mundo Es una hipérbole Lo que quiere decir Es que hizo Muchas cosas Bendito sea el nombre De Señor Jesús Demos alabanza A Dios Elías Hablemos así De esta manera Elías Resucitó uno Hablándolo así Elíseo Dos Amén Pero la Biblia Registra Que el Señor Jesús Registra Cuatro Acontecimientos Amén Bendito sea El nombre Del Señor Jesús Elías Tenía unción Tenía poder De Dios Elíseo Tenía Doble unción Doble poder Digámoslo así Dios lo usó Más Hablándolo así En estos términos Pero cuando Dios Se manifestó En carne Hermano Entonces ya no Eras limitado Los milagros Ni los acontecimientos No Porque estaba El dador De la vida El poderoso Manifestado En carne Haciendo milagros Sanando Levantando Resucitando Y ahí estaba La gloria De Dios Hermano Y la Biblia Registra Treinta y tres Acontecimientos Y de los cuatro Acontecimientos Habla Resucita A la hija De la viuda De Naín Lucas capítulo 7 Versículo 11 Versículo 17 Bendito sea El nombre Del Señor Jesús Demos alabanza A Dios En Mateo Capítulo 9 Versículo 18 Resucita La hija De un magistrado Segundo Acontecimiento Hablándolo así Ya quedaron Como empatados Con Con Eliseo Pero había Aconteció algo Algo especial Había uno Que estaba muerto Ustedes lo Ustedes saben Ya llevaba Cuatro días Ya estaba Estaba Podrido Oliendo feo Ya no había Nada que hacer Humanamente Ya estaba Enterrado Ya estaba Guardado Allá Pero aún así La muerte No pudo hacer Nada ¿Sabe por qué? Porque ahí Estaba Jesús Y dijo No te digo Que si crees Verás la gloria De Dios De pronto Algunos no creen Hermano Hay algunos Que espiritualmente Están muertos En la pandemia En la pandemia Se enfriaron Se apagaron Ese llamado Ese sentir Esa unción Lo que tenían De Dios Como que se ha Menguado Y ya no es lo mismo Algo pasó Algo sucedió Pero Pero sabe Pero sabe Que le digo En esta noche En esta hora El Dios Todopoderoso El Dios Grande El Dios Sublime Hay algo Que quiere hacer En tu vida Hay algo Poderoso Hay algo Sobrenatural Porque el Dios Porque el Dios Que tenemos Nosotros El no hace Cosas Solamente Naturales El hace Cosas Sobrenaturales Y hay muchos Que están Espiritualmente Fríos Pero en esta hora Aquí está Jesucristo El Dios Todopoderoso El que da Vida No te digo Que si crees Verás la gloria De Dios Y ese Ese Hombre Lázaro Ya No había Nada que hacer Y a veces Han dicho No Estos jóvenes Ya no hay nada Que hacer Solamente Se la pasan Es en el Pecado Haciendo nada En el facebook En el whatsapp Están espiritualmente Acabados No hay nada Que hacer Hay cosas Por ahí Que Que están Haciendo Y no está Bien Y se perdió La visión Se perdió La unción Se perdió Ese sentir Ese Ese llamado De Dios Pero en esta noche En esta noche Hay un Dios Poderoso Y Dios No quiere No quiere Juzgar Y no quiere Señalar No En esta hora Lo que Dios Quiere Es hacer Algo especial Y lo va a hacer Algo maravilloso Algo poderoso Lo va a hacer En tu vida De pronto De pronto hay algunos Que hace mucho tiempo Ya no hablan En lengua Ya no sienten La gloria De Dios Y ya el Espíritu Santo No lo siente Espiritualmente De pronto Está muriendo Pero ese Lázaro Era Lázaro Y Lázaro Le tocó levantarse Se levantó Entre los muertos Oh aleluya Porque Jesucristo El Dios Todopoderoso Dio la orden Y en esta hora Dios quiere levantar Levantar Pradicadores Levantar Líderes Levantar Servidores Quiere levantar Esposas de pastores Quiere levantar Pastores Hay un llamado De parte de Dios A levantarse A sacudirse Porque el Dios Quiere hacer En estos tiempos Cosas grandes Cosas poderosas Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón de hombre Son las cosas Que Dios Tiene preparadas Para usted Y en esta hora Hay un llamado A levantarse De entre los muertos Porque Dios Quiere alumbrar Nuestra vida Demos alabanza A Dios Gloria al nombre De Jesús Bendito sea El Dios Todopoderoso Ese es el tercer Milagro registrado De los 33 Pero el tercero De que se levanta Un muerto Amén Y el al cuarto El cuarto Ya no Ya no levantó No El cuarto Es el mismo El diablo Sabe que pensó De pronto Digo yo Pensó que lo llevaba A Jesucristo Lo llevaba hasta la muerte Lo llevaba Al Calvario Y lo llevaba A este también Así como Le quitó la vida Mucho A este también Lo llevo Y lo llevaba Y allá En la cruz del Calvario Pensó Dijo no Acabando con este Acabando con el Oh Se acaban Los milagros Se acaban Las bendiciones Se acaba el Evangelio Se acaba todo Pero no sabía Que en vez De llevar Al Señor Jesús Al Calvario Era el Señor Jesús El Dios Todopoderoso Manifestado En carne Que lo estaba Llevando Lo estaba Llevando Lo estaba Llevando Y cuando Estaban allá En la cruz del Calvario Oh Aleluya Oh Sarrabaíta La va Entregó su vida En la cruz del Calvario Y cuando Y cuando se pensó De que se había Acabado todo Ya murió Ya no pasó Nada Pero al tercer día Al tercer día La Biblia dice Que se levantó De entre los muertos Y vimos su gloria Y vimos su gloria Aleluya Tenemos un Dios Poderoso Oh Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Y la Biblia Y el subiendo A lo alto Llevó Cautiva La cautividad Y dio dones Sobre los hombres Y allá El día del Pentecostés El día del Pentecostés Derramó unción Derramó poder Cayó autoridad Hermano Allá en este capítulo 2 Podemos ver Su gloria Su poder Y se derramó Sobre nosotros Y sobre usted Y yo sé que muchos Están llenos Del Espíritu Santo Están llenos Del poder de Dios Y Dios quiere usarlo Dios quiere respaldarlo Pero la iglesia Necesitamos Llenarnos más Del poder de Dios Llenarnos más De la gloria de Dios Bendito sea el nombre De Jesús Alabanzas al Dios Todopoderoso Yo sé que aquí hay amigos Que de pronto ya Están cansados De vivir así A veces Tienen amigos Y amigas Y dicen Tengo cinco mil Cuatro mil amigos En Facebook Y solamente Hablan con uno Dos Tres Y están perdiendo El tiempo allá Pero en esta noche En esta noche Hay uno Que murió por ti En la cruz del Calvario Dice que te ama Y te quiere salvar Y te quiere salvar ¿Dónde están los amigos En esta hora? En esta hora Hermanos Hay un Dios poderoso Hay un Dios grande Bendito sea el nombre De Jesús Dios quiere usar Dios quiere respaldar Póngase de pie En esta hora En el nombre de Jesús Con esto que le voy a contar Hermano Yo quiero invitar Hermano Una vez Había un hombre De pronto a pronto Algunos ya lo han escuchado Había un hombre Había alguien Ese joven Había un joven Él estaba apagado Espiritualmente Estaba Menguando Espiritualmente Y este joven Le cayó una enfermedad Y quedó paralítico Quedó paralítico Y en esa condición Los médicos le dijeron Por usted no hay nada que hacer Hasta fuimos al hospital Y todo eso Váyase para su casa No hay nada que hacer Usted ya se queda así De por vida Pasaron los meses Estaba en esa condición Cuando una vez Dios me permitió Organizar una vigilia Yo creo que mi esposa Se acuerda Y en esa vigilia El joven Allá estaba sentado Como en la mitad Del lugar Manda decir con otro Hermano Yo quiero que hagan Una oración Por mí Hermano A veces El venir al altar O hacer una oración Hermano Puede cambiar tu vida Puede cambiar Tu pensamiento Tu mente Tu corazón Hermano Y en esa hora Entonces Me viene el hermano El hermano Miller Y me dice Y me dice Que era la medianoche Y que él ya Se iba a ir A su casa ¿Por qué no hacemos ¿Por qué no hacemos una oración Por el paralítico? Ya no hay nada más Que hacer por él Y entonces Este Este joven Fue llevado Lo trajeron De la silla Acá En la silla De rueda Y quedó así Sentado Entonces Yo solamente Humanamente Yo dije Vamos a orar Por él Pero yo no pensaba De que Algo iba a pasar Y entonces El joven Estando ahí Y levanté Mi mano Y los hermanos Estaban ahí Pastores Habíamos como Más de 500 600 Y entonces Empecé a orar Y cuando empecé A sentir hermano Empecé a sentir La gloria de Dios Empecé a sentir El poder de Dios Algo empecé a sentir En esa hora Y sabe que Era que Jesús Quería hacer algo Amigo Usted que está aquí En esta noche Dios quiere hacer algo En tu vida Hoy Dios quiere hacer algo Hay algo Que Dios quiere hacer Contigo Aleluya Gloria a Dios Y cuando Empecé a sentir La presencia de Dios Dime La presencia de Dios Sentí en mi corazón Dígale a ese paralítico Que se levante Y le dije Al paralítico Le dije En el nombre de Jesús Levántate Levántate Y él empezó A llorar Y a llorar Y lloraba Y lloraba Y empezó a hablar En lengua El poder de Dios Lo tomó Y cuando le dije En el nombre de Jesús Levántate Se levantó De la silla De ruedas Y cuando se levantó Empezó a hablar En lengua Y adorar al Dios Todopoderoso Y le dije En el nombre de Jesús Empieza a caminar Y ese paralítico Se levantó contento Y caminaba 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 En esta noche Dios quiere mostrar Su gloria En tu vida Yo quiero invitar A un amigo En esta hora Invitar a un amigo Dios quiere hacer Un milagro Dios quiere hacer Algo especial Yo quiero invitar A alguien Alguien Dios quiere Obrar Hay jóvenes Hay adolescentes Que Dios quiere obrar En su vida Hay enfermos Hay personas enfermas Delicadas de salud En esta hora Hay un Dios poderoso Bendito sea el nombre de Jesús Alabanzas al Dios Todopoderoso Y cuando El paralítico Camine Camine Empezó a caminar De aquí para allá De allá para acá Y empecé a sentir La gloria de Dios Y yo le dije Corra 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 Y empezó a correr Empezó a correr Y la silla de rueda Por allá voló Por allá cayó ¿Sabe por qué? Porque en la gloria de Dios Se estaba moviendo Y en esta noche hermano En esta noche En la gloria de Dios Istarraba Istarabababa Istarababa Yo quiero invitar Dios quiere llenar A alguien del Espíritu Santo Dios quiere llenar Jóvenes Jóvenes Vengan al altar Hermanos Hermanas Vengan a esta hora Dios quiere hacer Algo especial En tu vida En el nombre de Jesús Hay alguien Yo lo invito En el nombre de Jesús Venga al altar Dios quiere hacer algo En tu vida Hay jóvenes Que Dios está llamando Al ministerio Dios quiere Devolverle la visión En esta hora Dios quiere hacer algo Hay alguien Que nunca ha hablado En lengua Por primera vez Pero en esta noche Hermanos ¿Sabe Dios Que quiere hacer? Dios quiere hacer algo Dios quiere hacer algo Especial Alguien Alguien dice No, 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 no Pero aquí está la gloria De Dios Aquí está la gloria De Dios Que quiere hacer algo Especial Hay algo especial Oh, aleluya Gloria a Dios Subiendo a lo alto Dios Dios quiere moverse En tu vida Dios quiere hacer algo Especial En tu vida Hay alguien más Hay alguien más Hay un amigo Hay alguien hermano Que Dios quiera hacer algo Gloria a Dios Aleluya El que levanta A los muertos El que levanta A los paralíticos El que da salvación Y vida eterna Aquí está Aquí está En esta hora Aquí está Aquí está Aquí está La gloria de Dios Aquí está El poder de Dios Aquí está En esta hora Usted que está allá Reciba de Dios Llénese de Dios Llénese del poder de Dios Aquí está En esta hora Oh, Dios quiere derramar Dios quiere nos tocar Dios quiere llenarte Oh, un toque de la gloria Un toque de la gloria Un toque de la gloria Cantante Lo que está haciendo Dios En este mismo instante La gloria de Jesús Llegó aquí Te va a tocar Te va a curar Y restaurar Te va a encantar Y cantante La gloria de Jesús Está impresionada Señor, en esta hora Recibe el impacto Iglesia, Dios está aquí con nosotros Solo necesitas creer Porque sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que se acerque a Dios Crea que le hay Porque Él es galardonador de los que le buscan El impacto en el cielo hizo nacer a su Hijo El impacto en el cielo y el cielo vio El impacto en el cojo que camino El impacto en el sordo y el sordo vio El impacto en el agua en mi ospedos El impacto en el pásaro que me vivió Dígale Iglesia, te invito a adorarlo a esta hora Cántale, cántale Señor allá donde estás Sabes que Dios te puede mocar allá donde estás también Porque eres un ser omnipresente Y no tiene que ver nada con el lugar donde estés Solamente cree, 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 cree que esta noche Y sentirás la gloria de Dios en tu vida Que Dios te va a sentir en mi pensado Que el Señor que me vivió Que Jesús llegó aquí Te va a dotar, te va a curar Y restaurar, te va a impactar Gracias Jesús Yo no sé si usted quiere darle gracias Señor Por su presencia en esta hora Sabe que el Señor puede hacer algo especial en este momento Su palabra ha sido predicada Y esta palabra es viva y eficaz Porque es más cortante